Y Mercadón ha inaugurado esta mañana una nueva tienda eficiente en Baracaldo con una inversión de 4 millones y medio de euros. La nueva tienda supone la creación de 40 puestos de trabajo estables y además incorpora medidas para reducir hasta en un 40% el consumo energético. También tiene la sección listos para comer de comida recién hecha que está disponible en 16 supermercados vascos. Y no sabíamos que era hoy el primer día. Hemos venido porque hemos visto abierto, digo pues vamos, hemos venido a un recao y bueno, pues bien, ya aprovechamos a comprar. ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí la zona? De aquí de Baracaldo. ¿Te viene estupenda esta? Sí, el otro también, nos vienen bien los dos. Tiene la lasaña, la paella, los pollos asados, los tiene para que, ahora como la vida ha cambiado tanto a mi edad cuando yo era joven, ahora, pues cuando no tienes mujer, vienes aquí y dices, venga, un pollo, medio pollo, la paella. Pues hemos venido desde Castro, ¿qué te parece? Desde Castro. Desde Castro, a estrenar el Mercadona. Si teníais otras a la inauguración, ¿erais las que tocabais la banda, música o cómo iba esto? Nada, sin más, que nos enteramos y nos apetecía venir. Fenomenal. Mercadona nos encanta, ¿verdad? Sí, me gusta, me gusta el producto y es un supermercado que está muy bien, la verdad, muy a gusto. Bueno, es que vivimos, sí, porque vivimos ahí mismo y hemos pasado a ver cuando lo habría, sí, sí, sí. Os pilla de cine, ¿no? Sí, mejor que el otro, sí, mejor que el otro, mucho mejor. ¿Vais a venir a este ya? Sí, 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 sí. ¿Qué os parece así lo que habéis visto? Sí, 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 está mejor que el otro, pasillos más amplios, está mucho mejor que el otro. Ya he visto más amplios en otros sitios. ¿Y ha llenado el carro ya? Bueno, casi, casi. ¿Vais a llegar más? Sí. Valde, desde Cruces andando. Ah, de Cruces. Desde Cruces hemos venido andando. Pues sí, yo ya lo conozco de... Sí, pero digo este, este. Este, sí, sí, mejor que el otro, sí, mucho mejor. Hace la primera impresión. Pues bien, bien. Hombre, lo veo muy bien, aprovechado muy grande, acabamos de entrar, pero bien, nos gusta la cesta. Mira, el carro nos gusta, lo manejable que es. Sí, porque cuando se tiene cierta edad, esto de que vas así, ¿eh? Tampoco somos tan mayores. Sí, no, pero se nota, se nota que vas a contra, son muy ligeros y luego mucho servicio. Hombre, si venís de Cruces... Sí, 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 va a hacer mucho servicio, yo creo que sí.